Si quieres, vamos a pasar. ¿No te entiendes? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pongo? Sí, te sentí. ¡Ja, ja, ja! A ver, no pongas la mano. Aquí, en la maracola. Si te rinda, pierde. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que meten la mano ya! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh, ¿por qué me escuelas? Son bien tontos Me rindo, espérate, me rindo, me rindo Ganó Ganó Johan Este fue mi primer videoblog Espero que les haya gustado Bye, cuídense Gracias